A partir de este sábado 15 de agosto se modifica el horario de 23 rutas del Mío y se suspende el servicio de manera temporal de otras 21. Debido a la crisis financiera por la baja demanda de pasajeros desde que empezó la pandemia, algunas de las rutas que se suspenden son A18, A19A, A36, A52, P10B, P14A y P24A. Las demás rutas suspendidas y los nuevos horarios se pueden consultar en las redes sociales de Metro Cali. Un agente de tránsito fue capturado en flagrancia por la asigente de la policía en el norte de Cali por exigir 500 mil pesos para no sancionar e inmovilizar un vehículo que conducía a una persona en aparente estado de embriaguez. Al momento el agente se encuentra en detención esperando a que surta el debido proceso y que se desarrolle el caso con un veredicto. El agente de tránsito debe responder por el delito de concusión y mientras tanto cumple detención domiciliaria. El toque de queda en todo el departamento del Valle y en su capital sigue vigente durante esta semana hasta el 31 de agosto. De lunes a jueves el toque de queda en Cali inicia a las 10 de la noche y se extiende hasta las 5 de la mañana del siguiente día. Los días viernes, sábado y domingo la medida inicia a las 9 de la noche y se extiende hasta las 5 de la mañana. El único lunes en el que el toque de queda iniciará a las 9 de la noche será el próximo 17 de agosto por ser festivo. En los controles realizados o las diferentes encomiendas que llegan a Cali, la policía incautó 1.300 hisopos que venían procedentes de China y que serían utilizados para la toma de muestras. Sin embargo, estos elementos no contaban con las medidas de bioseguridad para el transporte y documentos que acreditaran su legalidad. En la vereda El Chontaduro, zona rural de Jamundí, el Ejército Nacional de la Mano con la Comunidad construyeron un puesto de salud que beneficiará a más de 700 familias. Con el corazón de los soldados que buscamos siempre proteger a nuestra población, pero sobre todo llevar a cabo este tipo de labores sociales en pro de nuestro pueblo colombiano. Tras un proceso de investigación, la Contraloría General de la República determinó que la Alcaldía de Tuluá no tuvo sobrecostos en el proceso de contratación de 7.000 kits alimentarios para atender a igual número de familias afectadas por la pandemia en este municipio. El ente de control desestimó estos señalamientos que llegaron a través de una denuncia ciudadana que advertía un presunto sobrecosto en este contrato por 130 millones de pesos. Los contratos se adjudicaron conforme a derecho y que no hay sobrecostos y que se actuó con transparencia y con responsabilidad en el manejo de los recursos públicos. El ente de control determinó que no hubo diferencias entre el precio pactado en el contrato y el precio promedio del mercado. Gracias por ver el vídeo. Gracias.